¡Suscríbete al canal! El océano se hace presente en nuestro canal y antes de poder continuar te recomiendo agitar tu varita y dar like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones de nuestros trabajos. Si te gusta el mundo de Harry Potter seguramente que nuestros temas te encantarán. Ahora sin más, empecemos. Las sirenas son excepcionalmente bellas en comparación con las de aguas frías como Selkis y Merrows. Es el pueblo más antiguo que existe. Surgieron en Grecia, pero ahora también viven en otras aguas calientes. Se cree que estos pueblos usan sus bellos cantos para atraer a los marineros y llevárselos al fondo del mar. Ahora veamos sus usos conocidos. Los cabellos de estas criaturas acuáticas sirven para crear varitas, específicamente núcleos. Sin embargo, es demasiado difícil conseguir un cabello, ya que solo los magos experimentados pueden hacerlo. E incluso es importante decir que si se extrae de forma incorrecta el cabello, pueden morir. Entre otros datos tenemos, hay una sirena en un vitral en el baño de prefectos situados en el corredor de la torre del hospital del quinto piso del castillo. Este vitral ayudó a Cedric a darse cuenta de que encantaba la canción que sonaba en el huevo de oro, en la prueba del torneo de los tres magos de 1994. En la mitología griega, las sirenas eran retratadas primeramente como seres con un cuerpo de pájaro y torso de mujer, con una melodiosa voz. El primer testimonio escrito que se tiene de ellas es su mención en la Odisea de Homero. Según los poetas romanos Virgilio, en la epopeya Neida y Ovidio, vivían en los Sirenum Skopoli o Escolos de las Sirenas, tres pequeñas islas rocosas. Las primeras historias conocidas sobre sirenas aparecieron en Asiria, antes del 1000 a.C. En la mitología escocesa hay unas sirenas llamadas zax o doncellas de las olas. La parte superior es un salmón, la cual si la capturas se concede tres deseos. En la cultura china antigua se creía que sus lágrimas se convertían en preciosas perlas. En nuestra opinión, las sirenas son una de las criaturas acuáticas más agraciadas. Sinceramente, son realmente hermosas. Por otro lado, la mayoría de mitos por todo el mundo tienen algo en común, y esto es la cola de pez. Así que aparezcan en ambos mundos ciertas similitudes, para mí está genial. Para los magos, es una criatura más de aguas cálidas. Para los muggles, las descartan por completo, ya que no creen que existan y muchos afirman que son focas o delfines a los avistamientos que creyeron verlos. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Será este tu núcleo? El mío es una garra de escarbato. Y ahora te toca a ti. Coloca en los comentarios o en el chat del Magic Channel qué núcleo tienes y sacaremos un video respecto a ese tema. Antes de despedirnos, recuerda dar like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones. Somos Luna y Orla. Nos vemos. ¡Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones!